Etilo Centro Borracho De Juan Pablo Lemos Procurando no decir más de lo debido Evitando sueños, situaciones y sanderíos Dejando al tiempo que llene todo Todo de frío Caminando lo conocido, lo pasado Comiendo más de lo mismo que nada alimenta Queriendo lo poco que tengo, lo mucho que aspiro Diciendo otra vez besos Otra vez deseo Otra vez olvido Viviendo en sueños de mujer cansada de penas de niña Lastimando a nadie, pero entera dolía Escribiendo porque desafino sonidos Sintiéndome lejos, me dejo, reflejo, resejo Escuchando la sombra de nadie El espacio ajeno Clavando señales irreales, naturales, ilegales, puntuales Tratando el hielo con fuego Al verso como rezo Entendiendo las deudas en cuotas Y la felicidad en gotas Jugando azares, malabares, escenarios, campanarios Huyendo de infiernos, de juicios De tantas bebidas De toda medida Pidiendo limosnas en la avenida En el medio de la vida Gastando a cuentas de últimas palabras que ni veo Estando solamente estando Mirando solo, observo Cargando historias pasadas, herencias perdidas Tirando lo podrido de adentro del centro Luchando contra la cruz de los cuatro vientos Buscando flechas, fichas, flechas y nichos Cavando mi puto pozo, piso, pedido pasivo Muriendo cada día Y resucitando en cada vino